Gracias, querido público. Lo entiendo, lo entiendo. Siguen veniendo gente con problemas de visión. No lo puedo entender. A la televisión, ¿sabes? Bueno, buenas noches. Hoy está en el aire el fiscal del caso Nos, el caso más comentado en las canchas de tenis. Nos, 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 Nos. Hoy el fiscal, hay un fiscal que se llama Pedro Orraca, Pedro Orraca, Pedro Urraca, para los amigos, ha acusado al juez Castro de implicar a la infanta en una teoría conspiratoria. Atención, porque el fiscal está llamando conspiranoico al juez. Esto te lo pilla Iker Jiménez y te hace un especial de tres horas. Palma, 8 de febrero. Misteriosamente, parece un montón de pasta. Una infanta... Voy a andar, ¿eh? Una infanta... Una infanta de España que curiosamente miraba para otro lado. Un duque empalmado con... No, espera. Tú a Iker Jiménez le pones una coctelera y te hace un dry martini, ¿eh? ¿No? No, no. Un duque empalmado con las manos más grandes que un pulpo espatarrado. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No lo creo. Harry. Es guapo el misterio, ¿eh? Es una chorrada, pero es guapo. Oye, cada vez estamos más conspiranoicos, ¿eh? No sé si están de acuerdo. Que si el hombre nunca llegó a la luna. Que si el 11-S fue perpetrado desde la CIA. Que si el balón de oro de Cristiano Ronaldo en realidad es un huevo kinder muy grande. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Buenas noches, Bob. Buenas noches. Muy buenas noches, Andreu. ¿Cómo está? Estoy muy bien aquí en plena conspiración. Ya, ¿algún comentario a destacar sobre la acusación del fiscal Pedro? Mira, hay un par de cosas en Twitter interesantes. Por ejemplo, Gisela Rebelles que cuenta... Cristina, una infanta entre el amor y la conspiración. Próximamente en sus pantallas. Ah, qué bueno. Y el de Jorge Matías, que me gusta mucho, que dice... Teorías de la conspiración para imputar a la infanta. Todo el mundo sabe que los borbones son reptilianos. Oh, reptilianos. A lo cual Ruth le responde... El fiscal se pone un gorro de aluminio para salir a la calle porque piensa que si no le van a afectar los chemtrails. Oh. Mucha conspiración hay aquí. ¿Qué es un chemtrail? Son estas cosas de las que habla Iker, que son como aviones que lanzan unos vapores que nos afectan y que rompen comunicación. El fin del mundo. Ya, claro, tío. Lo normal. Claro, tío. Gracias, Bob. Nada. Hoy también está en el aire la confianza de los españoles en sus políticos. Bueno, según una encuesta, la encuesta social europea, dicen que ha caído el nivel más bajo de la historia esa confianza. Está, bueno, está el suelo, está el subsuelo, el núcleo de la tierra y luego ya viene la confianza de los españoles. Y luego ya Australia y nada, y te caes, te caes para abajo. Sí, sí. Lo resumo para que lo pille un adolescente. Políticos, un follow. Confianza, control, suprimir. No, es que digo esto porque hay adolescentes que nunca han visto un político. Algunos creen que es un periodo de la prehistoria. El mesolítico, el neolítico y luego al final... Un político. Ojo, sí, sí, claro. Aquí haciendo chanzas y cosas, pero la nota que han sacado es un 1,7, un muy deficiente, ¿eh? Esto no lo saca ni Calatrava cuando hizo el palado de la Sars de Valencia, ¿eh? Antes tú llegabas a casa con un 1,7, te llevabas una colleja de tu madre. Que te temblaban las orejas hasta el final de la pubertad. ¿Qué no? Vamos. Aunque si lo piensas bien, en este caso se entiende. Los políticos suspenden porque quieren repetir. ¿Me entiendes o no? Esto es un círculo vicioso. ¿Claro? No. Mira. Hemos pensado... En el programa hemos pensado que tenían que pasar un examen de honestidad con preguntas tipo test. ¿Es usted honesto? A, mucho. B, a veces no. Y C, soy Carlos Fabra. O sea, no puedo contestar este test. Deme otro, deme otro que lo compro yo. Y también está en el aire ya para acabar la sangría. Este tema me gusta porque ha aprobado, según ha aprobado el Parlamento Europeo, solo podrá etiquetarse como sangría la que se produzca en España y Portugal. Sí, claro. Aquí hay dos puntos. Primer punto. Gracias. Por fin sabemos para qué sirve el Parlamento Europeo. No. Ese eurodiputado diciéndole, oye, votamos la resolución ya de los derechos humanos y dice, no, 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 no. Vamos a hablar de la sangría. ¡Hostia! ¿Sabes? Y todo, vale, vale, vale. Y se ha votado, y se ha votado. Pero hay un segundo punto que es un poquito ya misterioso también. Sangría portuguesa. Tú la has probado, la has probado tú, amigo, amiga que estás en casa. Tú la has probado, yo no, yo tampoco. ¿Cómo es una sangría portuguesa? Es una sangría hecha con fruta triste. Sí, una fruta que está ya... No te digo que esté pasada, pero ya va camino de... Velocotones que te miran flotando en ese caldo de alcohol y azúcar, como diciendo, nunca más. ¿Qué es? O sea, portugués. ¿Qué es? El limón, el limón, ese limón bivaracho, el portugués es... Mátame, mátame, mátame. Y es que me imagino a Mourinho con la sangría. Toma, sangría, toma, sangría. No, y se te corta el rollo y dices, es una bebida de alegría, coño. A mí me da un poco de rabia que en Europa nos asocien tanto a la sangría, a los españoles. A mí me da rabia, me da rabia. Porque fuera de España tú vas por ahí y se creen que todos somos unos alegres toreros que estamos todo el día bebiendo sangría, ¿sabes? Y conduciendo coches como locos por los sitios. Coño, este sorte de cacano, ¿no? Las 0 y 20, una hora menos en Canarias.